10% entonces estoy jugando el extra mile en 9 todo hacia la derecha 8 me parece que son 8 barras de topspin y ahí nos vamos a situar ahora con el anillo rojo al límite del RAF nos quedamos ahí de acuerdo aquí les damos reducimos el 4.3 recuerde que están en un 10 por ciento bueno hay un problema a la hora de la visualización en este momento ahora todo hacia hacia adelante de acuerdo arrastramos todo hacia adelante y aquí le damos un poquito más de fuerza fíjese donde colocó la bola negra ya y tiene un poco más de fuerza que nos alcanza a apreciar por la repetición tratar de pegarle perfecto y que logramos con eso entonces saltar hacer dos botes este el primer bote el segundo bote y que salte con la fuerza necesaria como para quedar ahí de acuerdo ahí nos quedamos tranquilamente para el segundo golpe nuevamente y lo coloque en un 90% ahí está 5.2 todo hacia abajo uno hacia la derecha ojo que le di 10% de elevación no cero 10% de elevación apuntamos en dirección ahí en en un slide de 90 nos movemos 5.2 que quede bien centradito nomás 5.2 hace me estaba temblando un poco la mano pero no es tan así de acuerdo y luego bueno tratar de pegarle perfecto ahí vamos 90% de slice 10% de elevación todo hacia abajo uno hacia la derecha y vamos a cobrar